Ese ejemplo de familia, de unidad, ejemplo digno de imitar, este hombre que ante la adversidad un 22 de diciembre, ha salido adelante. Ahora el turno es para Yolino Franco, nuestra de la Casa de Norte de Santander, campeón para el sudamericano de ajedrez, ahí está Yolino Franco, con el juego de servido, acompañando este grupo de cuatro deportistas, como William Beltrán, como Diego Pacheco, como Luis Fernando Montoya y la propia Yolino Franco, campeona sudamericana de ajedrez. El recorrido y la llama llega hasta donde está el pebetero, y ahí está, el quincernal, este antioqueño y otro hijo de la Casa, Jesús Romero. El gimnasta Jesús Romero Montoya, otro hombre que ha inscrito el nombre de nuestro país con letras de mundo, en mayúsculas, letras donadas, Jesús Romero Montoya. Este fuego ha venido hasta aquí desde la Sierra Nevada de Santa Marta, y ahora es tiempo para que sus llamas nos acompañe. Damos gracias al juego deportivo, al juego de la vida, al juego que es el símbolo perfecto de nuestros Juegos Paranacionales, que tenemos en préstamo, entregado por los donos de la Sierra Nevada. Jesús Romero es gimnasta tucuteño, al participante de la disciplina del OSHA, acompañado por el Concerna, doble medallista paralímpico, primero en Beijing, y luego en Londres. Ha incendido el juego de los terceros Juegos Paranacionales 2012, Carlos Llero Restrepo. Bienvenidos a los Juegos Paranacionales. Gracias, súbita. Gracias, grupo de Santander. Gracias en nombre de Colombia por recibirnos con los brazos abiertos. Bienvenidos, Juegos Paranacionales. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 Bienvenido a esta fiesta deportiva y la fiesta cultural esta noche continuó aquí en el General Santander, mi querido Ricardo Durán. Muchas gracias a Lucho Escobar. Quiero que le den un fuerte aplauso a este gran periodista deportivo, a este gran hombre también que nos ha acompañado aquí en la tarifa del Estadio General Santander. Muchas gracias a Lucho. Bienvenido. Gracias a Lucho Escobar.